hola aquí estamos de regreso como le decimos vamos a hacer un segundo vídeo y va a ser el de camarones a la bang bang o como se diga sorry for my english a la hermana doris ella va a aprender cómo hacerlo de la manadora y ahora va a aprender a cocinar aquí todo chino con la hija soy aquí está los ingredientes para la salsa le vamos a poner mayonesa le vamos a poner sriracha ya lo pongo un poquito de garlic powder y un poquito de sweet chili sauce y ya pues más cómodamente usualmente ustedes los si lo hace la casa tiene que echarle huevo harina de trigo y maicena pero ya yo lo compré ya empanizado simplemente lo voy a freír y lo meto en la salsa y ya pues esto sería para la presentación que ya verán que chile snack y se va a ver eso ahora estamos ya calentando el aceite eso vamos a empezar a cocinar a freír los camarones le voy a dar la clase de manador y de cómo freír los camarones para hacerlos shrimp bambén shrimp o como se llame y con mi inglés y mami ya lo vamos a dejar como unos dos minutos porque ya eso prácticamente están hechos y de ahí lo sacamos y lo vamos a ponerle la salsa y ya prácticamente están hechos es una receta súper fácil y súper buena que a todo el mundo le encanta y lo mejor que se come es en muchos sitios es simplemente con el arroz blanco ahorita le vamos a dar la demostración de cómo es eso ya en un minutito mami ya lo puede ir tirando ya por el otro lado prácticamente ya puse el timer más o menos para un minuto y medio ya van a estar ready para voltearse es una cosa que está simplemente es rapidito es rapidito eso ya están ready para voltearse como les digo simple y práctico simplemente que se doren y ya no tiene que pasar tanto trabajo como les digo originalmente son camarones crudos con harina de trigo maicena huevos entonces después ya todo esto yo me lo evite simplemente comprando los camarones ya empanados mucho más fácil estos son los butterflies así se llaman estos tallos amperes son jumbo y muy apetitosos ya están ready para sacar esa tanda y vamos a ponerla tan pronto terminamos aquí se les vamos a enseñar cómo se hace la salsa que coge también simplemente un minuto para hacerla también mira que lindo está bien si ya están ready para comer si super fácil ya estamos en la uníctima tanda de los camarones en un minuto les vamos a poner todo lo que falta ya los camarones están fuera del aceite se los ponen en papel toalla para que se les quite todo el exceso de aceite que tienen y de aquí lo vamos a pasar para la salsita ahora vamos a hacerle la salsa primero ok soy aquí manadores para hacernos la salsita para que yo podré lo grabar soy yo voy a empezar poniendo la mayonesa en el bowl toda esa mayonesa la mayonesa sí porque hay muchos se los voy a poner completita solo vamos a seguir con la sriracha que sería esta sí sí sriracha esa con la pica pica coge la cucharita si quieres más para que la saca toda ajá mami ahí firmito todo eso se va a juntar se va a mezclar ya mismo yo usualmente le echo un chispito de ajo en polvo y para completar la salsa le vamos a echar el chili sauce sweet and chili sauce entonces le va a dar ese saborcito picantito a parte de la sriracha simplemente ahora le vamos a poner todos los ingredientes y los vamos a agregar y ya en un segundito tenemos la salsita hecha le vamos a ver ya no tienes ahí si nada más cojo un cociaco de esto y se pone todo ahí más o menos como nada simplemente que se junten todos los ingredientes eso ya está y huele pica pica ahora vamos a poner los camarones en el platito y le vamos a echar la salsita por encima y aquí están los camarones fritos ahora mi mamá le va a echar la salsita por encima y lo va a ligar ahora verdad si se la echa ahí encima y se ligan y ya ahí sin miedo se va a echarle todo y que no se come por picante tú sabes que a mi me encanta el pica me lo como yo también claro con eso yo no tengo problemas con el pique yo creo que soy mexicana en otra vida ajá si estuviera aquí mi cuñado Martín se dará un wow muchacha que duro tremenda jartadera como decimos nosotros se hubiera dado con este piquecito que hay aquí saludo cuñado allá en Chicago y a mi hermana Grisel y a mi sobrinito Nathan love yous es que mi cuñado es mexicano por eso le encanta tanto el pique aquí ya están mis camarones ligadito en su salsa que le guste comer salsa solo es simplemente le esa hace más salsa y el que no le guste tanto pues no le echa tanto pero ya ahí casi casi ya están ready para comerse muy facilitos de hacer y le dejo con la el plato final en mi versión yo no soy una experta pero aquí pues fue lo que me salió y se ve ya lo probé y está muy rico como le digo el que quiera echarle más salsita simplemente haga más cantidad eso será hasta un próximo video esperemos que les guste que se suscriban y le siguen dando like adiós de mi parte y de manadores manadores hasta luego que dios bendiga y será hasta un próximo video si dios quiere adiós bye bye aquí está mi platito final para comérmelo toditito buenas noches bye bye adiós